Hemos entregado nuestro primer trabajo concreto en temas comunes de nuestro conglomerado de oposición, en temas que importan al país y que ya tienen un visto bueno para ser entregados los próximos días al Ministro del Interior, Jorge Burgos, en la moneda este día jueves. Creemos que es importante entender que uno de nuestros ejes programáticos como conglomerado es la regionalización y la descentralización. Hoy día hay distintos proyectos ingresados en el Congreso y no solamente queremos criticarlos o ingresar indicaciones o modificaciones, sino que también propuestas concretas de cómo poder avanzar, por ejemplo, en la elección de los intendentes regionales. El proyecto que hoy día está ingresado en el Congreso tiene una gran falencia que es poner al lado del intendente regional o incluso sobre él un gobernador regional que va a tener más facultades, más competencias, más recursos de libre disposición y desde ese punto de vista creemos que sería un intendente de cartón, un intendente de papel y es por eso que entendiendo que somos un Estado unitario y comprometidos con eso queremos que exista un delegado presidencial, aquel que se preocupe de las tareas de Estado en materia de defensa, de seguridad pública, de migración, de extranjería, pero no de aquellas materias que tienen que ser propias de un intendente regional como por ejemplo la política pública en materia de vivienda. Servio, Conadi, Serna Geomin, tienen que ser dependientes del intendente regional. Le hacemos un llamado también al gobierno a que vamos a avanzar en una real descentralización no sólo con la elección de las autoridades locales, sino que también con recursos fiscales y por lo tanto la descentralización tributaria, una descentralización fiscal, está pendiente y esperamos que este proyecto ingrese prontamente por parte del Ejecutivo al Congreso. Y las transferencias de competencias, el intendente no va a asumirlo, tenemos claro de un día para otro con todas las competencias que nos gustaría, pero sí es importante entender que tiene que quedar establecido hoy día por ley la posibilidad de que vaya de a poco adquiriendo mayores competencias y facultades para poder ejercer un rol como corresponde. Los intendentes hoy día al depender del nivel central hacen su trabajo para no perder su peca y muchas veces las instrucciones que se les envía a las regiones a estas máximas autoridades son solamente para cumplir un programa de gobierno y no para cumplir con una estrategia de desarrollo regional.